Esto se llama Ya Basta Esta situación no puedo tolerar Sobre la inseguridad Y falta un cambio de mi sociedad Crecer la impunidad No hay oportunidad, no más imposición Hay manifiestos sin corrupción Ya Basta Ya Basta Ya Basta Ya Basta Ya Basta, ya Basta El pueblo dice Ya Basta, ya Basta El equipo canta Ya Basta, ya Basta El mundo es gritar Ya Basta, ya Basta Ya Basta Este es un juego de simulación Donde manda el dinero a la corrupción Demuestra y enseña que debe ceder Para satisfacer su ambición de poder Crecer la impunidad No hay oportunidad, no más imposición Hoy manifiestos sin corrupción Ya Basta Ya Basta Gracias por ver el video. Un aplauso para el Charaguas en la batería. Un aplauso para Neto que es su cumpleaños.